Hola mi gente emprendedora. ¿Se te hace complicado realizar un diseño bonito para tu blog o medios de comunicación social? Simplemente porque no te especializas en diseño gráfico. Si no podemos optar por la ayuda de expertos, resulta primordial conocer diversas herramientas que sean accesibles y fáciles de usar para realizar diseños de atracción. Entonces te mostraré mi herramienta favorita que es Canva. Hola, me llamo Gracie Ruth. Soy experta en marca personal, marketing, contenido visual y tecnología. Canva es la herramienta que necesitas para crear imágenes de atracción. Con Canva puedes realizar desde portadas para Facebook, YouTube, calendarios, ebooks o libros electrónicos y más. Yo tengo años de ser emprendedora, ayudando a mis clientes con estrategias de marketing, contenido visual y marca personal y tecnología. Mi intención es ayudarte a mejorar el contenido visual que compartes en tu blog y en tus redes sociales para que tu negocio tenga más tráfico y más ventas. Y tú sabes que el tráfico es súper importante. Sin tráfico no tenemos negocio. Te invito a mi webinar este jueves 29 de junio a las 6 pm hora del Pacífico, a las 8 hora del Centro y las 9 hora del Este o de Puerto Rico. En este webinar, completamente gratuito, te mostraré 4 estrategias de diseño visual. Estrategias de contenido visual. Crear contenido original que provoque compartirlo. Mitos y errores comunes que hay que evitar. Y cómo tener resultados en menos tiempo. Inscríbete ya, haz clic en el enlace que está ahí abajo o está acá arriba y nos vemos este jueves 29 de junio. ¡Nos vemos!